El colectivo de oposición Méxicolectivo presentó el documento Una Nueva Visión de País, cuyo objetivo del proyecto es recolectar opiniones, testimonios y propuestas de los ciudadanos y de expertos en distintas temáticas, como salud, medio ambiente, economía, seguridad, entre otros temas, así como impulsar la participación ciudadana para construir un México democrático incluyente. A través del muro colectivo, un apartado dentro de nuestra plataforma digital, hemos recibido todos sus testimonios y denuncias para que lo comparta con toda la ciudadanía. Participar como parte de la ciudadanía debe tener distintas modalidades, debe de ser sencillo, pero al mismo tiempo debe de poder permitirnos entender lo que todas y todos en colectivo estamos pensando. Conseguir la prosperidad y la calidad de vida que deseamos Requerirá de ingentes inversiones económicas Decidida y eficaz voluntad política de gobernantes Integrantes de Méxicolectivo aseguraron que la plataforma abre nuevas opciones para votar, además explora, define y profundiza la importancia de las problemáticas de la ciudadanía, en especial la economía vinculada con la pobreza. Acortar nuevas soluciones para que entre todas y todos lleguemos a las mejores ideas para cambiar. Todas estas formas de involucrarse están programadas en la plataforma para generar información relevante, que sirva de guía para entender cuáles son las mayores necesidades de la ciudadanía y cómo solucionarlas mejor. Queremos otro México. Esta es la visión de Méxicolectivo. El país que queremos, el país que anhelamos, un país que es posible si los mexicanos nos lo proponemos. Estas tres riquezas en las que nuestro país debería ser un ejemplo han sido descuidadas por el Estado mexicano. Por eso hablamos de prosperidad, porque además de una economía en crecimiento, cada mexicana y mexicano merecen trabajo, retiros dignos, vivienda, un medio ambiente sano en el campo y las ciudades y un gobierno que se haga responsable de tener finanzas sólidas y promueva el turismo sustentable. Este proyecto consideró los temas de la Agenda Nacional. Además, se plantearon seis ejes temáticos y 289 aspectos se abordaron, los cuales fueron aportados por la ciudadanía. Entre las propuestas de gobierno, Méxicolectivo pretende desarrollar el concepto de gobierno como órgano del poder no centrado en una persona, sino en un colegiado, reportó Andrea Ciseña.